¡Vamos a bailar, lo dice! ¿Y su novia o con quién viene acompañado? Ah no, su novia, su novia del Dr. Simi. Vamos a regresársela porque la va a bailar el Mediometro para que lo preparen las cámaras para toda la gente bonita. Que abran cancha, que abran cancha, que abran rueda porque el Mediometro va a sacar sus mejores pasos en este programa. Ya listas las cámaras, ya listas las cámaras porque la va a bailar el Mediometro va a sacar los mejores pasos. Ya no más cuando me indique mi carnalito el Mediometro, ¿verdad? Así es que vamos, caballeros, en este gran programa. Vamos a la música, échale Mediometro. Y para que abran más la rueda que va a sacar por ahí. Así o más espacio quieres, carnal. Así o más espacio. Bueno, así es que vamos a bailar las dobles y caballeros en este programa. ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Suena, suena! ¡Aida la cumbia! ¡Echale a Mediometro! ¡Aviéntate al cabeceo, Mediometro! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Ale hicieron los pasos de chivos al Mediometro! ¡Vamos a la cumbia! ¡Ale hicieron! ¡Vamos a la cumbia! ¡Echale a los mejores pasos, Mediometro! avienten la chaquetita medio metro ahí va el paso la chaquetita con el medio metro échase en la cara dice todos en la cara cumbia échate el paso de la muerte medio metro ahí va el paso de la muerte medio metro como suena como suena ritmo y sabor de Colombia aviéntate el paso del pingüinito medio metro ahí va el paso de pingüinito con el medio metro toda la banda de la Martín Carrera ya nos acompaña producción de los pericas demandamos de leonazo ahí va la cumbia ahí están los mejores pasos con el medio metro el medio metro el medio metro y la india soninera chiflino para la india soninera ya llegó bandolero piratero y la cajita tepiteña mi carnal ahora está mi carnalita en vuelvo chiflino toda la banda de Tepito le mandamos su galianazo una casita tepiteña viene Memo Mix como dice bebe leche medio metro bebe leche píntate píntate el bebe leche medio metro bebe leche eso es medio metro que pase el Dr. Simi que pase el Dr. Simi que pase el Dr. Simi ahí viene desde tu paso el Dr. Simi hay el paso del Dr. Simi ok damas y caballeros en este programa fuerte los aplausos para la gente bailadora en esta gran ocasión tenemos una melodía más rápidamente porque viene mi carnalito Memo Mix la gente de tepito en este programa así es que tenemos rápidamente una melodía para la gente bailadora que nos acompaña para la gente para mira como baila la nueva esposa del bandero la India Sonidera que nos está acompañando en este programa para mi carnalito en la casita tepiteña y por güecho para la gente de Richard TV que nos acompaña así es que vamos rápidamente a la música porque viene Memo Mix mi carnalito la gente de tepito así es que vamos rápidamente vamos a aventarnos una peruana al estilo de la familia Méndez como dice venga las guitarritas peruanas venga el ritmo peruano pero con qué estilo con qué estilo baila la India Sonidera eh qué bonita la guitarrita vamos a bailar como dice con el sabor peruano qué bonitas guitarritas Richard TV Mediometro la India Sonidera el doctor Simi están la gente de la cafecita tepiteña viene Memo Mix qué bonitas guitarritas peruanas ya se pelearon qué pasó aviéndete el paso del cabeceo Mediometro uno cabeceo uno cabeceo aviéndete la chaquetita Mediometro ahí te va la chaquetita en la cara dice venga el ritmo peruano aviéndete la chaquetita Mediometro ahí está la chaquetita con el Mediometro con las guitarras viene Memo Mix ok damas y caballeros algo de la música y caballeros y caballeros